Noticias sin censura de Estados Unidos de América. Los demócratas expresan su frustración por las moribundas cifras de las encuestas de Biden. Amigos, los demócratas del Senado dicen que las moribundas cifras de las encuestas de Biden son preocupantes y frustrantes, pero dudan que cualquier cambio de mensaje por parte de la Casa Blanca cambie la forma en que los votantes lo ven antes de las elecciones de 2024. ¿Reconocen que el mayor problema del presidente de 80 años es su manejo de los inmigrantes, el apoyo a países del que tiene negocios, sus casi 50% que ha estado en vacaciones y su avanzada edad, que influye negativamente en la cantidad de votantes que ven su presidencia y contribuye a la falta de entusiasmo por su campaña de reelección de 2024? Hay que preocuparse por las cifras de las encuestas, simplemente lo hacen, dijo el senador John Chester Demócrata por Montt. Hay mucho tiempo para recuperarlos. Si puede o no, no lo sé, pero hay que preocuparse. Patriotas, un senador demócrata que solicitó el anonimato dijo que los votantes en su país expresaron una profunda apatía sobre la posible reelección de Biden durante las reuniones constituyentes durante el receso de agosto. El senador dijo que los datos de las encuestas reflejan todos los encuentros diversos que tengo todo el tiempo. Simplemente no hay entusiasmo, dijo el senador. Todo se reduce a bueno, ha hecho un trabajo bastante dudoso, y fuera de que es demasiado mayor. Los senadores demócratas descartan la posibilidad de que Biden enfrente una competencia real por la nominación presidencial de su partido, a pesar de que muchos de sus electores, especialmente los votantes más jóvenes, están ávidos de caras nuevas en el liderazgo. En cambio, los legisladores demócratas, que esperan una dura lucha para mantener su mayoría en el Senado, cuentan con que los republicanos nominen al expresidente Trump para encabezar su lista, porque según ellos Biden puede vencerlo otra vez. Yo te hago una pregunta mi amigo. ¿Dime tú le crees a ellos? Para mí es un cínico descaro. Una encuesta de CNN barra diagonal SSRS entre 1,503 adultos en todo el país realizada del 25 al 31 de agosto muestra que el índice de aprobación del trabajo de Biden es, del 39%, y el 67% de los votantes demócratas y de tendencia demócrata dicen que el partido demócrata debería nominar a alguien que no sea Biden para presidente el próximo año. La encuesta mostró que el 58% de los estadounidenses tiene una impresión desfavorable de Biden, y casi tres cuartas partes de los encuestados dicen estar preocupados por su edad. El senador John Hickenlope, demócrata por Colorado, dijo que está frustrado porque las cifras de las encuestas de Biden son tan malas a pesar de la supuesta fortaleza de la economía. ¿Qué puedes hacer? Hay que seguir intentando encontrar nuevas formas de hablar sobre esto, dijo. Creo que tenemos que encontrar nuevas formas de hacerle saber a la gente que la realidad de lo que estamos viendo es poco menos que un milagro. Hickenlope reconoció que, seguro, la edad de Biden está afectando la forma en que los votantes ven su desempeño laboral, pero argumentó que no es justo. El factor edad no debería amargar a nadie a menos que esté viendo resultados que no estén a la altura de sus expectativas, dijo. Lo que quiero decir es que los resultados son bastante buenos. Un segundo senador demócrata que solicitó el anonimato para discutir dudas sobre la viabilidad política de Biden reconoció que todo el mundo está tan obsesionado con su edad o con tener a alguien más como candidato demócrata, pero argumentó que políticamente la conclusión es que este es un tipo que ha hecho más que nadie. Y luego dicen mis amigos que no son descarados. También hay que tener en cuenta patriota su avanzada edad. El senador predijo que a medida que la carrera presidencial avance, las cifras de Biden mejorarán porque no será juzgado en un vacío político frente a una alternativa ideal, sino que será visto en comparación con Trump, a quien los demócratas ven como el probable candidato republicano, pese a todos los hostigamientos que ellos le han hecho. Algunos demócratas están expresando frustración con los mensajes económicos de la Casa Blanca porque un esfuerzo por promocionar los resultados de la bidenomía muestra pocas señales de tener éxito. Una nueva encuesta del Wall Street Journal entre 1.500 votantes registrados encontró que el 24% de los estadounidenses califica la economía como su tema principal muy por delante de la inmigración. Patriotas escuchen esto, el supuesto derecho a escoger a que no nazcan, la inflación o el cambio climático y solo el 37% califica la economía como excelente o bueno, mientras que el 27% lo califica como no tan bueno y el 36% lo califica como malo. Solo el 27% de los votantes registrados aprueba firmemente o en cierta medida aprueba el manejo de la economía por parte de Biden, mientras que el 58% desaprueba firmemente su desempeño económico. La encuesta también encontró que el 73% de los votantes piensa que Biden es demasiado mayor para buscar un segundo mandato, ya que podría cederle la presidencia a Kamala Harris y eso sería mucho peor. Dios nos ampare, patriotas, de que esto suceda. Tenemos que apoyar al titán Donald Trump para el 2024. Amigo Steve Jardin, un estratega demócrata que se desempeñó como asesor del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, dijo que el mensaje de Biden sobre la economía no está teniendo éxito porque los estadounidenses simplemente no están prestando atención. Mis amigos eso son excusas. Las acciones y obras hablan por sí solas. Están tan cansados de la política, explicó. Solo uno de cada dos votantes elegibles en Estados Unidos se registra para votar. Jardin señaló una declaración de las 13 bibliotecas presidenciales que data del expresidente Ober advirtiendo sobre el estado actual de la democracia estadounidense como una señal preocupante de la desconfianza de los estadounidenses en la política y las instituciones nacionales. ¿Cree que la falta de compromiso es un factor importante detrás de las débiles cifras de Biden? Blumensal reconoció que las cifras de Biden son preocupantes, pero argumentó que las elecciones de 2024 probablemente serán una elección entre el presidente y Trump, que está muy por delante en las encuestas primarias presidenciales republicanas. Lo fundamental aquí es que las elecciones son una cuestión de elecciones, dijo. Cuando los votantes cuando faltan seis meses para las elecciones, antes de un año y medio miran tanto a Trump como a Biden, incluso las personas a las que les gustan los resultados de Trump no quieren cuatro años más de Trump. Produce caos, dijo Blumensal, prediciendo que Trump desanimará a los votantes independientes e incluso a muchos de tendencia republicana si es el candidato republicano. Tester, uno de los titulares más vulnerables del Senado, reconoció que la carrera presidencial será un factor en su campaña de reelección, pero dijo que se apegaría a su plan de postularse como un granjero de Montana de tercera generación que ha brindado victorias a los veteranos y otros electores de su estado. El presidente siempre es un factor, pero no creo que vaya a marcar una gran diferencia para mí. Tendemos a hacer nuestras propias cosas, dijo, indicando que probablemente se mantendrá alejado de Biden en las elecciones del próximo año. Cuando se le preguntó qué tan preocupado estaba por las cifras de las encuestas de Biden, Blumensal dijo, esta elección va a ser una pelea. No hay duda, va a ser una pelea y debemos estar preparados. Y tú dime qué opinas. Déjame tu comentario, porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga y que los acompañe siempre en su cada día a ti y familia. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Dios los bendiga. 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 Gracias.